Qué privilegio saludarles en esta oportunidad, mis hermanos y amigos de las redes sociales. Aquí les saluda el Pastor Hugo Barroquín, como siempre, trabajando arduamente en pro de la obra del Señor. Quiero mostrarles el trabajo que hemos estado haciendo en todos estos días. Lo que queremos es terminar la obra del Señor aquí en Guatemala. Queremos hacerle el trabajo lo mejor que podamos para el Señor. Observe lo que hemos estado haciendo. Aquí hemos estado trabajando, levantando esta otra pared. Es una pared que le va a dar vista a lo que es el sótano o el basement de la iglesia. Y hemos estado levantando lo que es el baño. Este va a ser el baño. Y ahorita venimos de traer más arena. Ahí tenemos un poco, un poco de piedrín todavía. Y todavía tenemos unas láminas, unos pedazos de lámina que nos sobraron. Y gracias damos a Dios, verdad, porque Dios ha sido bueno. Observen. Hemos traído la arena ya listo para seguir trabajando, mis hermanos y amigos. Porque a eso es lo que el Señor nos llama. A trabajar y a servir en su obra. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y gracias damos a Dios también por este carrito, verdad, que es una joya. Es una bendición, verdad, porque nos trae todo el material. Y observe cómo quedó la lámina, la estructura. Toda la parte de arriba de la iglesia ha quedado, pero bien, bien bonito. Para la gloria y la honra del Señor. Y quiero mostrarles por un momento, mis hermanos y amigos, el panorama. Cómo va a quedar o cómo va quedando, verdad, la obra del Señor aquí en Guatemala. Aquí se ha llevado bastante trabajo, mucho, pero mucho trabajo. Y ahorita lo que nos resta es ponerle lo que es el sistema eléctrico, todo lo que es la electricidad. Colocársela, verdad, ponerla ya en su lugar para empezar a hacer los servicios. Aunque nos están faltando todo lo que es el piso. Bueno, todavía hay bastante trabajo que hacer, verdad, para echarle la torta. Y después veremos qué más vamos a hacer, verdad. Así de que, mis hermanos y amigos, un abrazo para ustedes. Miren, este es el bautisterio que hemos hecho. Nos falta todavía que terminarlo, verdad. Pero para la gloria del Señor, mis hermanos y amigos, estamos ocupados, siempre trabajando en la obra del Señor. Señor, no paramos porque entendemos de que es un plan, un propósito de Dios para nuestras vidas. Y debemos de continuar, continuar hasta el final en esta obra, en esta carrera ardua que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer. Un abrazo para cada uno de ustedes en Latinoamérica. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Así que, los dejo con esto, mis hermanos y amigos. Gracias por seguirnos en las redes sociales.